¡Fla de Siki! Piedra, papel o tijera, ¡sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, mami! ¡Mira! ¡Sé qué hacer! ¡De acuerdo! ¡Déjame intentar! ¡Ok! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mami! 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 ¡Nikki! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Mami! ¡Vamos! 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 ¡De acuerdo! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Qué rico! ¡Vamos! 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 ¡Mami, necesitamos agua! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Ok. Creo que es una trampa. ¡Ah! 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 ¡Asombroso! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡El loro! ¡Yo sigo! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Me gusta el sushi! ¿Qué color debo elegir? ¡Ja! ¡Verde! ¡Wow! ¡Tú vas pop! ¡Genial! ¡Hola! ¡Ah! ¡Sacarlo! ¡Debo encontrar el botón de la salida! ¡Soy rico! ¡Oye! ¡Nikki! ¡Esto es dinero falso! ¡Ah! ¡Qué ocurrió! ¿Qué ocurrió? ¡Perdí mi dinero! ¿Dónde está el botón de salida? ¡Allá! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Pup-its! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡No! ¡Ah! ¡Aranja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ah! ¡Hora de relajarse! ¿Cuál debo elegir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Ese no es el botón de salida. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Genial! ¡Uh! ¡Qué vacío! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Son autos de juguete! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Un patatacita ¿Quieres patatacita? No, gracias ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dónde está todo? ¿De nuevo? ¡Uno, dos y tres! ¡Bien! ¡Maldadísimo! Quiero quedarme por siempre Yo también